ahora, digamos, directamente en esta doble función de acompañar su proceso pedagógico y también acompañar, digamos, ya en la facilitación de esta unidad 3. A ver, esta videoconferencia la idea es que sea más bien para poder como tratar temas, más, digamos, del proceso hasta aquí vivido, digamos, en cuanto a contenidos y la segunda parte explicar bien, digamos, el contenido de la unidad como tal, que es lo que vamos a tratar ahora y sobre todo enganchar también con alguien más dentro. Reina, ¿cómo estás? Buen día. Reina, parece que está Reina y me parece que es Paola, me parece. Bueno, están con los micrófonos apagados. Bueno, entonces, y poder hacer algunos temas varios, entonces básicamente tres bloques de esta… Lo logré entrar, disculpa, Rodrigo, logré entrar y ahí se la evaluación. Muy bien, muy bien, muy bien, gracias, bienvenida, buenos días. Reni está por ahí, Reni, ¿cómo estás? Buen día, mucho gusto, bienvenido. Es que hay desiguales que está ahí. Un abrazo. Un abrazo, hermano. Muy bien. Bueno, entonces, les comentábamos a trabajar tres bloquecitos, no va a ser muy larga esta. Un primero, digamos, poder hacer como una suerte como de compendio de qué es lo que se ha trabajado ahora, qué viene en esta cuarta unidad, por lo tanto, en esta tercera unidad, perdón, y por lo tanto nos vamos a meter como segundo bloque a explicar bien los contenidos de esta unidad, qué es lo que vamos a trabajar, en qué nos vamos a concentrar, y el tercero, digamos, en algunos puntos varios que quiero compartirles. Quiero iniciar también, primero, digamos, dado un poco la circunstancia de estas dificultades que se han presentado en las evaluaciones. Bueno, la idea es que siempre lo que habíamos dicho en otros momentos, digamos, la unidad empieza con un test, digamos, que se llama de entrada y el mismo test que es de salida. Esto tiene que ver con un tema de competencias, ¿no es cierto?, para medir las competencias, porque hay objetivos de aprendizaje que se han establecido para cada unidad. Entonces, son unas preguntas sencillas, básicas, no son muchas, que se entra y el mismo test, como ustedes habrán dado cuenta, son exactamente el mismo, cierra en la unidad siguiente, digamos, al finalizar la unidad, ¿no?, para ver los objetivos de aprendizaje. Entonces, en este caso teníamos que, y está ahí, está el test de salida, que entiendo en ese hay dificultad, y Hamilton ya lo va a chequear, ya lo he pasado un dato, y además alguien, me parece que, no sé si Betsa, mandó una captura de pantalla, he mandado esa captura de pantalla ahorita y ya lo va a chequear. Y también, entonces, también está la, y debe estar ya ustedes ahorita para ingresar a esta videoconferencia, hicieron en cambio el test de entrada de esta unidad, ¿no? Cuando terminemos esta unidad, después de dos semanas van a hacer el mismo test de salida. Entonces, ese es un, digamos, un recurso de este proceso, los test, tanto de entrada de salida, que es el mismo, para ver objetivos de aprendizaje. Es decir, empezamos así con estos objetivos, terminamos así luego de la unidad. El otro tema son las evaluaciones de los contenidos, que es como otra cosa, ¿no es cierto?, que es, y siempre está enlazado con la última actividad de cada unidad. Lo hicieron con B, lo hicieron con, ahora está ya, que se corresponde a la unidad, a la actividad 11 de la unidad de Francisco. De igual manera, al final de esto, la última actividad de acá, vamos a trabajar, se va a hacer un cuestionario relacionado a los contenidos de esta unidad. Entonces, habrá como última actividad esta evaluación final, ¿no? Entonces, son como dos instrumentos, dos recursos, ¿no es cierto?, recapitulando, sintetizando, test de entrada y salida, que es el mismo al inicio de la unidad, al fin de la unidad. Son las mismas preguntas. Y el otro, la evaluación final de los contenidos, siempre enlazado como una actividad final. Entiendo que, que, ah, ya, ok, ahorita me dice, resuelto el problema Milton, ya, ok, gracias Milton. Entonces, me llaman ahorita, entonces, luego de esto, ustedes pueden ya trabajar, entonces, esa, la, 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 el test de salida de la unidad 2, ¿no es cierto?, que ya está resuelto, y con eso creo que lo vamos resolviendo. Bueno, eso, bueno, quiero entrar, digamos, al, 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 al siguiente, ya al primer bloque, que es como la, lo que he trabajado acá, y quiero enlazar con una inquietud que Elizabeth ha planteado, antes de que ingresen todos, Elizabeth había planteado, digamos, que, eh, ella, digamos, está como todavía pendiente de un gran tema, que se ha trabajado, que, que es el tema legal, jurídico, ¿no es cierto?, y que obedece, además, al programa de, de, de promotores legales comunitarios. El programa estableció, digamos, su enfoque de trabajo en un tema fuertemente comunitario, y que tenía, digamos, dentro de ese, de ese componente de desarrollo comunitario, también un componente, digamos, de, de acercamiento a un tema jurídico, para que pueda, digamos, los promotores también alentar eso. Efectivamente, se trabajó, eh, cuatro unidades. La primera unidad, digamos, y eso, vinculo a esto, porque es como esta recapitulación también, que a mí me interesa como hacer hasta el momento, eh, bueno, el tema de los derechos humanos, ¿no es cierto? Eh, el segundo, la segunda unidad que trabajaron con Pancho, es como este, este, este rol del promotor, es decir, el, el, un enfoque, digamos, un piso conceptual sobre los derechos humanos, ¿no es cierto?, nos permitió, como la BEL, trabajar este, esta, esta, este enfoque sustentado en las condiciones sociales para el ejercicio de derechos, es decir, el, la unidad uno, lo que buscaba era que ustedes puedan, digamos, ubicar el, el, la gran tarea que tienen que hacer como promotores. Y la gran tarea, ¿no es cierto?, es ayudar en los territorios, motivar en los territorios, promover en los territorios, a que, digamos, las condiciones sociales para el ejercicio de derechos de personas de movilidad humana y, 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 y locales también, digamos, puedan, eh, fortalecerse en el caso que estén débiles o, digamos, modificarse en el, en el caso que estén ausentes. Con un trabajo de promoción, es decir, con un trabajo de involucramiento con los actores. Entonces, ese fue como el, 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 el objetivo central de la, de la unidad uno. Por ello, digamos, trabajamos desde una perspectiva personal, de mirarnos nosotros, de mirar el, el territorio también, siempre vinculado a eso, ¿no?, decir que tanto nosotros como las personas de los territorios tenemos necesidades, ¿no es cierto?, que, eh, que no son solo materiales, sino también necesidades intangibles, ¿no es cierto?, de expresión, participación, afecto, relaciones, son esas necesidades que necesitamos para sentirnos bien. Y también las otras necesidades, materiales, vestido, estudiar, conocimiento, en fin. Decíamos también que tenemos capacidades, entendidas las capacidades como esas, esas cosas que podemos hacer las personas y que hemos desarrollado porque nacimos con algunas cosas más, las propias experiencias de la vida nos, nos hemos ido equipando. Y que tenemos algún tipo de, muchas capacidades, ¿no es cierto?, capacidades también intelectuales, motrices, de relaciones, de relacionamiento con otros. Y también tenemos como esas aspiraciones, ¿no?, eso que uno aspira en lo profundo. Y que también pueden estrechamente relacionarse con esas necesidades y con las capacidades. Es decir, las necesidades pasan también a ser aspiraciones de algún modo. Entonces, pero eso no es suficiente ser portadores. Y somos portadores porque somos personas. Y tenemos, además, hemos dicho, todo un contexto de leyes que nos ampara y nos dicen, cuando hacíamos ese ejercicio de leer las leyes, y si uno puede seguir leyendo por detrás de los artículos, ¿no es cierto?, uno puede ser, fácilmente puede decir, ah, acá hay una necesidad que están trabajando estas leyes, que están promocionando una capacidad, una aspiración, si uno lee siempre por detrás de la literalidad de los artículos. Entonces, pero decíamos eso, que dado nuestros contextos, digamos, digamos, las condiciones que se requieren para que eso, es decir, estos factores, estos elementos, estos aspectos que están, que necesitamos para satisfacer necesidades, desarrollar esas capacidades, cumplir aspiraciones, ¿no es cierto?, requerimos de esas condiciones. Pero esas condiciones, dado nuestros contextos de países, no siempre están presentes, o están presentes en algunos y no en otros, porque vivimos unas sociedades asimétricas, desiguales, donde han accedido ciertos grupos, y generalmente son grupos con privilegios, porque cumplen ciertos imaginarios sociales que se han establecido como normales, como idóneos, como aceptables en nuestra sociedad, ¿no es cierto?, una persona con discapacidad tiene menos condiciones que una persona con no capacidad, una persona diversa, sexogenéricamente, también los niños, relación a los adultos, es decir, habíamos puesto como varios escenarios, digamos, en el que podemos comprobar estas asimetrías. Por lo tanto, si hay asimetrías y que en las condiciones que están dificultando esa satisfacción de necesidades, ese desarrollo de capacidades, cumplimiento de aspiraciones, entonces, esa es la gran tarea del promotor. Paréntesis, también decir que cuando hay esas condiciones y permite esa satisfacción de necesidades, desarrollo de capacidades, cumplimiento de aspiraciones, hay bienestar, y por lo tanto, al haber bienestar, ahí hay ejercicio de derechos. Ese es el indicador del ejercicio de derechos. Yo logro cumplir derechos cuando estoy con bienestar porque he logrado satisfacer una necesidad, porque hay una condición que me ha permitido satisfacer mi necesidad de poderme expresar con tranquilidad. Me genera bienestar, estoy ejerciendo un derecho. Cuando desarrollo mi capacidad de interlocución, de generar amigos, de generar grupos, porque resulta que hay una condición que alienta a la organización social, etcétera, entonces, hay una condición que me permite, digamos, desarrollar esa capacidad, me genera bienestar al desarrollar esa capacidad, y por lo tanto, estoy ejerciendo el derecho. Entonces, decíamos que ese gran contexto que trabajamos en el escenario 1, en la unidad 1, esa es la gran tarea del promotor, ¿no es cierto? Por eso ubicamos este gran contexto. Y también hay muchos alcances a que hay unos instrumentos jurídicos que están diciendo lo mismo, pero que los instrumentos jurídicos, la Constitución y los tratados internacionales es un deber ser, es un proyecto social que hay que alcanzarlo, pero que no per se sus contenidos necesariamente están diciendo ya hay ejercicio de derechos. Porque el ejercicio de derechos, este trabajo de las condiciones implica trabajar en un contexto de asimetrías, de la cultura, el prejuicio, etcétera, ¿no es cierto? Cómo se construye el prejuicio y el prejuicio al generar discriminación genera desigualdad en esas condiciones. Entonces, hay que trabajar desde la vida cotidiana, desde la cultura, para decir, ok, entonces nos acercamos a lo que están diciendo las leyes y no al revés. Creemos que la ley, ah, pero la Constitución dice, sí, claro que dice, pero la cultura está diciendo otra cosa, la realidad está diciendo otra cosa. Entonces, nuestro enfoque es trabajemos desde la realidad para acercarnos a la ley y no al revés. Esa fue la unidad una. La unidad dos fue decir, vean, ok, si eso tiene que hacer el promotor, el promotor tiene una tarea importantísima, pero ese promotor no puede hacerlo de cualquier modo, no puede hacerlo desde el rol de un funcionario público o desde un rol de una, de una ONG o desde un rol de, 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 de una organización que se dedica a la asistencia social, sino que el rol, el mediador tiene que desarrollar algunas capacidades súper importantes que ya los revisamos ahí en ese texto que en mi juicio es un texto muy lindo, no es el único, hay un montón de textos, pero, dado el ritmo que vamos teniendo, teníamos que ir como seleccionando algunos que nos permitan como comprender y son esas capacidades, esas prácticas, digamos, que el, el, el promotor tiene que ir desarrollando, ¿no? el partir, por ejemplo, del otro, de la vida cotidiana del otro, porque en esa vida cotidiana hay sentidos, hay significados, hay discursos, hay dinámica, hay riqueza, o sea, no es que los territorios y la gente es vacía, entonces, entender esa, eso, y desarrollar esa capacidad de escuchar, de partir de esa vida cotidiana es una de las capacidades importantísimas, claves. El generar diálogo, primero, también comprender que un territorio es diverso en todo sentido y promover que los diversos dialoguen unos a otros es otra capacidad que hay que ir desarrollando desde el, desde el rol de promotor. El tema de, también como de, de tomar posturas sobre un tema de, de la igualdad, es decir, y eso es central en un promotor, o sea, el tema de, de, de desarmar los, los privilegios, unos sí, otros no, es curioso, ¿no es cierto? Y yo siempre cuento en algún proceso que yo estaba con grupos GLBTI salían, salían con, por ejemplo, con discursos xenófobos, entonces yo ponía la discusión, les decía, ¿cómo es, compañeros, que nosotros, ustedes, digamos, desde, desde su lucha por respeto y, 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 y luchar, digamos, contra una discriminación que ha generado una desigualdad de asimetrías, ustedes están teniendo unas prácticas xenófobas, es como contradictorio, entonces, eso un promotor tiene que alentar, o sea, no es, no es, sí para unos las condiciones, no, no para otros las condiciones, porque, si no estamos reproduciendo lo que el sistema y el modelo, digamos, va, digamos, consolidándose, en lo que va consolidándose, que es la desigualdad. Entonces, vimos esto de las características importantes y también vimos que un promotor tiene que trabajar en un territorio, como ya lo habíamos dicho hace un momentito, que no es estático, no es, no es, sino que es permanente dinámico, está todo ahí, o sea, tenemos que ir desarrollando también este, esta otra capacidad como del olfato, de mirar, de observar, de entender, de leer lo que está detrás, ¿no es cierto? Y eso es otra capacidad importante y para eso nos, nos, digamos, nos sostuvimos en este recurso bonito, a mi juicio potente, cuando yo lo vi, me gustó mucho esto de ladrillos capitales, que nos permitía ver este, estos discursos diversos, ¿no? Y lo que nos interesaba es que un promotor tiene que ver cómo se producen los discursos, entendiendo el discurso, ya hemos dicho, no como, no solamente como el relato hablado, sino que como el discurso, el discurso que muestra algo, que está diciendo algo, y ese discurso, hemos dicho, puede ser una feria que se está haciendo en el barrio, la liga barrial, las procesiones que se dan en el barrio, la feria libre, los emprendimientos juveniles, la ocupación de los jóvenes en el barrio, los juegos de los niños, todo eso son discursos y están diciendo algo, y que, entonces, esos discursos se sustentan, decíamos también, en general, en la cultura, que es lo mayor, ¿no? Entendiendo la cultura no solo como, como, ni la música, ni la vestimenta, la cultura es mucho más compleja, es eso, nuestras creencias, es lo que nos sustenta, cómo vemos del mundo, nuestras prácticas, nuestras costumbres, es decir, es mucho más compleja la cultura, y en eso se sustenta, y, por eso hicimos ese ejercicio con Rodrigo, en Rodrigo Bueno, de ir viendo como esos distintos discursos y qué les sustentaban, qué estaban diciendo esos discursos, qué estaban hablando esos discursos, y la otra cosa es que esos discursos no solo es que están quietitos de ahí ni aislados, si uno observa, es interesante ver cómo dialogan los discursos, por ejemplo, de los niños con los adultos de un territorio, de las personas con capacidad y, y, con capacidad, algún tipo de discapacidad con los que no tienen algún tipo de discapacidad, siempre están dialogando esos discursos, y a veces estos discursos se encuentran y están en tensión, es decir, se alejan, por lo tanto, hay tensión, y decíamos justo en la actividad 9, ¿por qué es que pasa eso? ¿no es cierto? Y los centrales que, y ustedes lo planteaban en sus reflexiones, los centrales que, en realidad, se encuentran porque hay un objetivo como, aunque sean diversos, pero hay objetivo, aunque los actores sean diversos, hay un objetivo común, y en el contexto que nosotros estamos, el objetivo común es que los discursos se encuentran cuando los dos, aunque sean de actores diversos, tienen el objetivo común de trabajar sobre las condiciones, de darle la vuelta a esas injusticias, a ese desequilibrio, esas asimetrías, ¿no es cierto? Eso une a los discursos en el contexto en el que estábamos. Rodrigo Bueno, la gente de Rodrigo Bueno, con la gente de los funcionarios de la alcaldía, ¿no es cierto? Tenían una afinidad porque los dos estaban planteando, por ejemplo, que una buena vivienda, una buena vivienda tiene que ver con la dignidad de las personas, coincidían, es condición, es una condición material. Y también por ahí coincidían otros discursos en que la expresión de la gente, la organización de la gente es fuerte, es parte de una condición para el ejercicio, el organizarse, el estar con otros, es una condición importante que ayuda a satisfacer un montón de necesidades, estar junto a otros, tener proyectos colectivos, es una necesidad, es una aspiración. Entonces había una condición importante ahí que hacía que los discursos se junten. Y también había otros discursos, era interesantísimo ver casi varios de ustedes una cosa interesante que planteaban. Irsa no estaba, no se le vio en el documental, pero fue un discurso no visto, pero estaba ahí todo el momento, todo el rato estaba ahí el discurso, ¿no es cierto? Y ese discurso obviamente contradicía al tema de las condiciones sociales, porque era un discurso sustentado en la renta, en el bienestar del capital, en el bienestar del grupo y no en el bienestar colectivo. Era la vivienda digna para el negocio, no para las personas. Había una una contraposición clarita, hay un desencuentro y una tensión en esos discursos. Que el promotor conozca eso es vital para poder trabajar, para poder entender y esa entonces esta práctica de lectura permanente de los discursos es clave para ir desarrollando digamos como parte de este rol de promotor. Entonces, saber qué tenemos que hacer esto de las condiciones en un territorio que es dinámico con discursos, que hay actores que se juntan, se encuentran, es clave para poder nosotros, no es cierto, ir desarrollando nuestros procesos de trabajo. Se complementó la unidad que estamos terminando con Pancho para decir, ok, y ahora, entonces, ¿cómo hacerlo ya metodológicamente? Y entre, hay muchos procesos metodológicos, acá estamos haciendo algo que ha sido, digamos, trabajado en varios contextos y varios ámbitos estudiantiles, territoriales, comunitarios, como estos, ¿no? Y que parte como esto de trabajar, digamos, esto ya de que haya un proceso, ¿no es cierto? Un proceso metodológico que el promotor acompaña y es un proceso metodológico para justamente ir trastocando estas asimetrías y poder hacer que los discursos se encuentren nuestras asimetrías en las condiciones y que tiene que ver con una lectura de la realidad, es decir, eso, ¿cómo está el territorio? Y cuando decimos lectura de la realidad decimos, chuta, eso es todo y nada, pero por eso nos inventamos esto del pastelito que nos permite decir hay distintos pedacitos, entonces, por cada pedacito vamos a hacer ese proceso metodológico de leer la realidad, es decir, ¿cómo están? ¿qué condiciones? Salud, educación, etcétera. ¿cuáles son esas necesidades, esas capacidades, esas aspiraciones y qué condiciones están ahí favorables o no que están permitiendo? ¿no es cierto? Luego de eso, ¿no es cierto? Hacemos ese trabajo, ordenamos, hay que devolver a la gente siempre, Francisco habló de ese tema, ¿no es cierto? Y es parte de las características de esto de devolver la información, nosotros somos mediadores, nosotros estamos ayudando el aprendizaje de los promotores, por tanto, este ejercicio de ordenar la información, devolver siempre la información, es fundamental en este trabajo de promoción. Y luego viene, va a haber, para responder a este estado de situación, ¿qué hacemos? ¿qué propuestas hacemos? ¿no es cierto? Y esas propuestas tienen que ser posibles, viables, justo, es esa la actividad 10 en la que justamente están, que esta tenía que realizarse en la, en la unidad 2, pero lo, lo, lo trabajamos hasta este 28 para que haya un margen de tiempo y si hay algunas dudas sobre eso, lo tratamos luego. y entonces, luego vendrá la elaboración de planes, hay un, estas propuestas tienen que traducirse en un plan que nos vamos a concentrar justamente en esta unidad, tiene que haber un recorrido, cómo lo vamos a hacer, tiene que haber unos responsables, unos tiempos, tiene que haber unos indicadores, ¿qué nos va a decir que estamos avanzando en la dirección de, de, de esos, de esas, de esas propuestas, es decir, esas propuestas luego, como yo decía, están así como en bruto, digamos así, o sea, gruesas, digamos, entonces el plan nos va a permitir como ordenar esas propuestas para ejecutarlas, luego habrá que llevarlas a la práctica, monitorearles y habrá que evaluar, ¿no es cierto? Todo ese proceso, la idea es que se haga sobre cada uno de los pedacitos del pastel, ese es el proceso ya, ya metodológico, el cómo hacer, digamos, ese trabajo por los promotores, sin duda en el camino ustedes irán enriqueciendo esa metodología, irán incorporando otros momentos, los momentos a veces no son lineales, se juntan unos con otros, pero, digamos, por un tema didáctico, pedagógico, lo hemos como separado así, nosotros en, en este proceso metológico ya hemos hecho un primer ejercicio de lectura, estamos haciendo un ordenamiento para devolver y, 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 y elaborar propuestas y en esta nos vamos a concentrar en el plan. Cerramos ahí la unidad 2, y la unidad 3 estaba pensado para trabajar fuertemente un, un componente estrictamente jurídico, ¿no es cierto? Porque se dijo, bueno, es importante que los promotores dispongan también de, de, de herramientas jurídicas sin que sean abogados, ¿no es cierto? pero para que puedan justamente también mediar pedagógicamente algunas cosas, ciertos, ciertas situaciones, por ejemplo, cuando hay un desalojo, cómo ingresar al sistema educativo, esto sí ya más inherente a las personas de movilidad humana, sin embargo, que no dejan tampoco de ser útiles para las personas locales. una acción de protección, una, cuando hay una detención arbitraria, es decir, varias cosas, digamos, que se vio necesarias que el promotor también vaya teniendo estas herramientas de cuáles son como las instancias a las que acudir y el protocolo, digamos, del paso a paso que se debería trabajar. Esta era la unidad 3 y ya, y así son, es todo proceso uno va viendo por dónde va la cosa. Entonces, habíamos pensado, esta unidad 3 lo ponemos, ¿no es cierto?, se incorporan algunos elementos y luego retomamos el tema del plan. Es decir, esta unidad 3 que estamos iniciando ahora, en realidad, estaba pensada para ser unidad 4. Pero, claro, en la dinámica, yo personalmente dije, si estamos trabajando esto, no es conveniente cortar en este momento el proceso que se está empezando con los actores, ¿no es cierto?, ya se ha tomado, ya hemos dicho que es importante, ¿no es cierto?, estar ahí, estar en una, cercanos, motivarles, es decir, que vayan inclusive ampliando hacia otros actores. entonces dijimos, entonces dijimos, bueno, no vale la pena hacer este corte porque, porque, luego, si hacemos este corte y poníamos la unidad 3, esta, más jurídica, ¿no es cierto?, teníamos dos semanas que luego al retomar siempre va a haber más dificultades de retomar, retomar a los actores, ya capaz que ya se fueron, siempre cuando pasa esto decíamos, uno toma a los actores, empiezan a entusiasmarse, la gente, quien les invitó, quien les motivó, quien les promovió, desaparece dos semanas, pues dice, ya, otra experiencia más, digamos, y tienen a desilusionarse, a desconfiar, a crecer su escepticismo en este tipo de prácticas. Entonces dijimos, no, la unidad 3 inicial, que es jurídica, pasémosle a la 4, y la unidad 4 inicial, que era esto del plan comunitario, hace más coherencia, pedagógicamente, tiene más sentido de poder seguir con este proceso para que se cierre todo el ciclo hasta la elaboración de propuestas, ¿no es cierto?, y todo el tema de indicadores, sabiendo que luego ya la puesta en marcha, la puesta en marcha de estos planes, al menos de un pedacito del pastel que estamos trabajando, lo vamos a hacer luego del proceso de formación, acuérdense en que el proceso consta de dos grandes bloques, la formación en sí, esto que estamos desarrollando, que se lo ha planteado en dos meses, que luego se lo está haciendo así, se alargó un poquito porque introducimos estas dos semanitas de habilitamiento con Verónica arriba de negra, habilitamiento en el aula, etcétera. Pero de ahí, luego de estos dos meses, la idea es poder hacer ya un trabajo de implementar estos planes, que también consistirá en seguir trabajando los otros pedacitos del pastel e implementar ya estas propuestas de hecho planes, ¿no es cierto?, ya luego de la formación. Entonces, ahí conmigo estarán directamente full acompañados. Inicialmente, la idea es que yo acompañe territorialmente, físicamente, zapateemos los territorios. Capaz que sí, ya para luego de la formación habrá un poco ya de salida ya física con las seguridades que implican y ahí ya nos iremos organizando cómo acompañaremos. Pero acuérdense que después de esto la idea es trabajar. Entonces, terminado esto, estas dos semanas que terminamos nosotros exactamente, ¿no es cierto?, el... si vemos fechas, estamos iniciando ahora, nosotros estamos empezando hoy, ¿no es cierto?, nosotros vamos a irnos hasta el... hasta el 7, hasta el domingo 7. El lunes 8 hasta el 21 de junio ustedes entran con el cuarto módulo, ex unidad 3, perdón, con la cuarta unidad, ex unidad 3, y van a ir a trabajar todo el tema jurídico, ¿no es cierto?, con Javier Arcentales, ¿no es cierto?, con él trabajarán esta cosa ya más... más de... absolutamente jurídica, legal, los procedimientos, qué se hace con esto, dónde acudir, con quién, qué pasa con esto, en fin, todo el tema jurídico, yo no soy abogado, pero ahí va a ser una unidad exclusivamente para eso. Entonces, aprovecho esto, digamos, esto que quería hacer, esta recapitulación, lo quería hacer igual, digamos, dentro de esta unidad, y enganché a propósito de lo que plantea Elizabeth, de que para ella le hace falta esto que era jurídico, que se lo planteó que era jurídico. Aclarar que el proceso no planteó, digamos, la prioridad en lo jurídico, porque el proceso sí quiere darle como este otro giro que creo que no se está haciendo en general. En temas de migración, el peso está fuertemente montado, digamos, de instituciones públicas, las que están decentemente metidas en estos procesos, y las organizaciones ONGs han desarrollado fuertemente todo un tema de la asistencia humanitaria, es decir, la cosa más puntual, temas legales, temas de alimentación, kits, cosas así, que están bien, sin duda alguna. Pero este trabajo, ¿no es cierto?, ya en los territorios de alentar mejor convivencia, mejores condiciones, no sólo para las personas de migración, sino que va a mejorar esas condiciones, va a mejorar sin duda la convivencia, y al tener una mejor convivencia también se tiene una condición mejor para el ejercicio de derechos de todos. Entonces, el programa, si puede hacer ruido, programas legales, comunitarios, inclusive eso algún rato se reveló para modificar el nombre, ¿no?, porque cuando uno escucha legales comunitarios, claro, dice, yo voy a tener el 90% herramientas jurídicas, pero ya con el trabajo, digamos, que se hizo previo con varias organizaciones de las cuales ustedes, algunos pertenecen, digamos, que hicimos estos previos para diseñar, fuimos como también sondeando por dónde irían los temas, y salía también esta cosa de los territorios para poder trabajar esto que estamos justamente habilitándonos. Entonces, creo que por ahí está este primer bloquecito a propósito de lo que planteaba Elizabeth, entonces, no sé, Elizabeth, ¿qué opinas? Y también los otros compañeros que opinan como de este recorrido también hasta el momento hecho, y eso, dejo ahí un ratito para... Sí, bueno, yo quería decir algunas cositas, ¿no? Mis expectativas entonces realmente no se van a cubrir, porque yo de verdad pensé que era un taller de aspectos legales hacia el emigrante, de hecho, busco las notas de este primer encuentro y como dices que se desvió hacia la parte comunitaria y yo siento que de verdad no... Esta actividad que realizamos ahorita de la lectura territorial y eso que hicimos, lo hubiésemos enfocado más hacia esa parte, cuáles eran el deseo o las faltas a nivel legal, por decirlo así, hacia el emigrante. Entonces, por eso realmente no... Si ahora se fue hacia el lado comunitario totalmente, pues, lo veo importante porque evidentemente, como dices, la convivencia pues mejora todas las situaciones allí con nosotros, pero realmente por lo que inicialmente era el curso, entonces totalmente se desvirtuó. Esa es mi apreciación hasta ahora. A ver, yo no creo que se ha desvirtuado, no está desvirtuado, no se ha modificado. Esto se planteó tal cual, las cuatro unidades en todos los espacios donde se ha trabajado. De hecho, cuando hicimos la socialización a ustedes y a otras personas que por X motivos, digamos, fueron seleccionadas y ya no continuaron. Esto en la socialización fue explícitamente claro, digamos, yo personalmente, digamos, fui el encargado de socializar y socialicé las cuatro unidades. Es decir, no se ha desvirtuado en absoluto el programa y creo que el tema, esto de ver qué necesidades jurídicas están en los territorios, tampoco está excluido desde el enfoque y desde el modo en que se está trabajando. Es decir, en la lectura de realidad pueden salir eminentemente elementos jurídicos que se requieren trabajar y, digamos, las herramientas jurídicas justamente, digamos, esta dotación de esta cosa ya más técnica jurídica lo van a trabajar o lo van a, digamos, incorporar estas herramientas para poder trabajar en los territorios justamente cuando surjan este tipo de dificultades, que se yo, hay un tema de desalojo. Imagínate que en la lectura de realidad están diciendo hay un tema de discriminación a personas migrantes en el sistema de salud. Ok, ¿qué hacer? Bueno, el programa va a dotar de, a ver, entonces, como parte de un proyecto o de una propuesta o de un plan territorial va a ser, bueno, generar una acción de protección frente a tal cosa y el promotor va a tener herramientas para eso. Entonces, yo personalmente no le veo que esté excluido lo uno ni de lo otro. Yo digo, no sea desvirtuado y creo que lo jurídico entra perfectamente como otra herramienta para poder trabajar el tema territorial. Y me parece que, a ver, estuvo Ariana antes, no, antes estuvo, Archie Ariana y María Elcida, por favor, que también quieren plantear. Sí, yo quería comentar una cosita. Bueno, uniendo un poquito a lo que dice Elizabeth, tal vez no tanto hasta el campo netamente jurídico, pero sí me llama la atención el tema de los migrantes como tal, ¿no? Porque está súper chévere, yo veo como, sí veo como el cuadro completo que se quiere hacer, que es integrar desde todos los puntos, inclusive sea migrante o no migrante, que me parece perfecto, ¿no? Pero siento que ahorita, y sobre todo con la situación en la que estamos, deberíamos enfocarnos, o no sé cómo, también es una pregunta, ¿no? ¿Cómo enfocar esto que ya tenemos, que ya hicimos una primera lectura del territorio, un poco hacia los migrantes, con algún énfasis, ¿sí? ¿Por qué? Porque recientemente se han dado una serie, como bien mencionada, Rodri, de desalojos, ahorita vienen cosas de desempleo, por el ámbito en el que estamos ahorita, ¿no? Y hubo unas declaraciones recientes también por parte de la presidencia que están incidiendo, ¿no? Que siempre forman revuelo y hacen que toda esta cosa xenófoba vuelva otra vez al ámbito, ¿no? Vuelva otra vez a estar como muy palpable. Entonces, yo siento que esto que hacemos también deberíamos enfocarlo de alguna manera, con algún énfasis al migrante, porque, claro, la sociedad como tal, para que haya integración, pero no sé si hay esa posibilidad de que podamos tener ese cuidado para que también haya ese apoyo, porque en un inicio, cuando estuvimos en la misión escalabriniana, se hablaba de lugares santuarios, ¿sí? Entonces, no sé cómo esto conecta con los lugares santuarios, más que una sugerencia, pues, es una duda que tengo. Voy, voy, digamos, luego viene Maricida, ¿ya? Voy planteando esto. A ver, el tema del lugar santuario, claro, de esta apuesta, se decía, ¿cuál es el santuario, digamos? Y el santuario es, traducido a lo que estamos trabajando, es ese lugar, digamos, se decía, es el lugar que contiene, es el lugar que contiene a todos, y este santuario se acoge a los migrantes, ¿no es cierto?, acoge a todos, y, porque hay unas condiciones favorables, unas condiciones de bienestar, por eso son, digamos, se construyen en territorios santuarios. Pero el territorio santuario decía, a ver, alguien declara una autoridad aquí, por distintos intereses, alguien puede decir, sí, yo declaro a mi parroquia, a mi barrio, una comunidad santuario, ¿no?, que acoge, aquí no hay discriminación, bonito, eso, potente, lindo. Pero claro, y las condiciones están diciendo, si es santuario, si es acogiente, si no hay discriminación, si no hay violencia, de diversas formas, entonces, una cosa es la declaración, que sin duda es motivadora, pero otra cosa es, cómo están las cosas, digamos, en la realidad, entonces, es, cómo nos declaramos, comunidad santuario, y cómo vamos, entonces, trabajando, en esa vida cotidiana, en esas condiciones, para acercarnos, a esta declaratoria, la declaratoria, la idea es que, que sea una cosa, que nos motiva a ser, en dirección hacia allá, pero hay que trabajar en las condiciones, o sea, yo puedo declararme, barrio, santuario, pero resulta que, hay todo un tema, xenófobo, mismo, discriminador, en todo sentido, y la declaratoria, no, no es suficiente, quiero decir, es necesaria, pero no es suficiente, entonces, se complementa con este trabajo, y la otra, de poder trabajar, con migrantes, yo creo que no está excluido, o sea, la idea es poder, alentar, digamos, en esta combinatoria, o sea, si, si se puede realizar, el trabajo, con personas migrantes, y también, incorporar a otros, para que también, alentemos una cosa, más colectiva, porque también, si uno, digamos, trabaja, solo, digamos, migrantes, corremos el riesgo, también, como de segmentar, de atomizar, dentro del territorio, ¿no es cierto? Es decir, claro, chévere acá, sin duda alguna derecho, pero atomizamos, y medio nos, tienden, no solo pasa con migrantes, pasa con otros grupos, digamos, tienden una suerte, como de atomización, de segmentarse, dentro del contexto, la idea es abrir, entonces, si este proceso, abrimos unas lecturas, con migrantes, pero no se ha planteado, que no estén migrantes, más bien, tienen que estar migrantes, pero invitémosles a otros, también, a jóvenes, a mujeres, también, para que hablen esos temas, y que se traten, también, esos temas, de migrantes, para que pueda haber, propuestas, y planes colectivos, alrededor del tema, de la migración, y alrededor de otros temas, propios del territorio, pero eso no excluye, que hay unas especificidades, si hay grupos, donde, digamos, pueden trabajar, en este momento, una cosa más, exclusiva, hacia migración, se alienta el tema ese, y algún rato, digamos, habrá que ver, el vínculo, cómo se hace con el barrio, para generar, también, otros, otros enlaces, con los otros, ¿no? Digo, porque si no, corremos siempre ese riesgo, de atomizarnos, de segmentarnos, entonces, yo digo que, es que, hay que leer también, los procesos, en los que están, y los momentos oportunos, para ir generando, estos enlaces, se alienta acá, abramos a, a, a varios actores, ¿no es cierto? Y en eso, digamos, luego, Marisa, y en eso, vamos también, armando, proyectos, vinculados a la migración, pero también, al territorio, digamos, porque las personas inmigrantes están en un territorio, entonces, si mejor hay relación con el territorio, se avanza también, inclusive a solventar, a solucionar, a dar respuesta, esas mismas situaciones, que están originando, exclusión, discriminación, etcétera. Yo digo, Ari, por un lado, la comunidad santuario, para pasar a María Lissira, y luego a Marisa, que también quiere hablar, la comunidad santuario, este proyecto va hacia allá, la idea es que, mientras haya y existan condiciones favorables, que se trabajen, estos planes, se está construyendo, de algún modo, está, esto de los santuarios, esto de, de aquí vamos, nos jugamos, por la no, por eso decíamos, o sea, un promotor, que apunta a la no violencia, que apunta a construir condiciones de igualdad, que apunta al, al respeto a la diversidad, está trabajando, por, por una, aunque no lo digamos, ni lo verbalicemos, a algún rato se lo verbalizará, pero aunque no lo verbalicemos, estamos trabajando, en esa, en esa concepción, de los santuarios, ¿no? de lo, entendiendo lo, lo contenedor, lo acogedor, la no violencia, una comunidad santuaria, es no violencia, en varios de los sentidos, entonces, y lo otro, no excluye, de vuelta, que sea una cosa específica, si ahorita, las condiciones requieren, y se puede trabajar una cosa, bueno, vamos trabajando, esa especificidad, y luego, iremos conectando, con el territorio, algún momento, tendremos que ir conectando, con el territorio, se ha planteado aquí, armemos con el territorio, pero si es que hay especificidad, eso no, no excluye, por ahí, si hay otra ronda, también, María Elcida, y Marisa, por favor. Hola, buenos días, a ver, yo tengo como varias inquietudes, y sugerencias, muy humildemente, y como dicen aquí, muy comedidamente, la primera, es en cuanto a, como la planificación, de las actividades, que nosotros debemos desarrollar, tomando en cuenta, las circunstancias, en que vivimos, el contexto, las comunicaciones, que últimamente, supongo que es, porque están abarrotadas, se hacen tan complejas, por lo menos en mi caso, el acceso a internet, entonces, mi sugerencia, es que por ejemplo, y la tomo como ejemplo, de este tema número dos, si tenemos que hacer un encuentro, con los actores, para conocer sus necesidades, capacidades, y aspiraciones, de una vez, pedirnos, que solicitemos, las propuestas de acción, de parte de los actores sociales, y no pedir, hacer dos encuentros, o hacer dos videoconferencias, ¿por qué? Porque realmente, la convocatoria, al menos desde mi punto de vista, y creo que mis compañeros, coinciden en eso, es difícil con llegar a la gente, en una videoconferencia, por muchas razones, la gente tiene vida, tiene cosas que hacer, se fastidia, a veces un poco, como diría yo, no le dan ganas de conectarse, le da fastidio, para ser más coloquial, entonces, por ejemplo, ahorita tengo que hacer, otra videoconferencia, ay, y otra vez, y por qué, y por, entonces, es un poco complejo, por allí, eso por un lado, entonces, tratar de planificar, las actividades, de algún modo, que nosotros, pongamos, nuestro máximo esfuerzo, pero que se aproveche, y se le saque el jugo, como si fuera, una naranja, esa actividad, para no tener, que volverlos a convocar, porque si es cierto, que la aceptación, receptividad, y posterior conexión, de los actores, a la videoconferencia, es complejo, yo por ejemplo, en mi videoconferencia, de la semana pasada, invité a diez, y de los diez, tuve cuatro, en videoconferencia, uno por Guasó, y los otros cinco, se excusaron, no fueron, no asistieron, eso por una parte, como que planificar, ese tipo de actividades, como para sacarles, bien el jugo, y no tener que reincidir, en una segunda, si podemos hacerlo, con una sola videoconferencia, por el tema, que ya les dije, la gente es un poquito, renuente, a conectarse, lo que es, lo segundo, este, coincido con Rodrigo, y a la vez, coincido con mis compañeras, sobre el enfoque, hacia los migrantes, y también, el enfoque comunitario, en un primer, en una, con el enfoque, de los migrantes, ¿por qué? Porque, al ser nosotros migrantes, como que, tenemos, más vivas, no es que ustedes, no empaticen, sí empatizan, desde su forma, de ver las cosas, pero nosotros, la vivimos ya, entonces, como que tenemos, esa, super sensibilidad, incluso, esa llaguita, todavía abierta, o sensible, lo digo porque, como migrante, como, como persona, que va, a solicitar, alguna gestión, si no es porque, yo me pongo fuerte, tajante, y de alguna manera, persistente, en no llegar, mis objetivos, de la mejor forma posible, y con asertividad, en las palabras, me dan una patada, coloquialmente hablando, me dicen, no, vete, y veía, y veo, por ejemplo, a mí me toca hacer, mis trámites, en la plataforma, sur en Quito, por causas que, que no vienen al caso, contarles, y veo, como cantidad, de personas, venezolanos, colombianos, unos negritos, que no sé, si son de, de Haití, otros árabes, los rebotan, rebotar, es, les llegan, el acceso, una cita, les dicen, que no, porque la carpeta, fue de tal color, entonces, veo, los derechos, y es allí, cuando, con mis compañeras, es que es un sector, estamos hablando que en el Ecuador, censados hay como 300 mil migrantes, pero no censados, ilegales, deben haber otros 300 mil más, y yo veo, hace rato salí a la calle, y vi un grupo como de 15 migrantes, caminando hacia Tulcán, en condiciones terribles, y entonces, bueno, esa temática, va a estar allí, por un buen tiempo, claro, también coincido, con la visión de Rodrigo, y del curso, en el sentido, de que al abrirnos, a la comunidad, al hacer que nuestro trabajo, sea un poco más, de alguna manera, vamos a tener, un poco más, de visión, tanto de la comunidad, como en general, y eso nos va a permitir, a futuro, como ampliar, nuestro perfil, y bueno, es todo, porque se me va a acabar la batería, y tengo que enchufar aquí, la láctea, gracias, ok, ok, a ver, las actividades, luego a Marisa, sí, nosotros, claro, el gran reto, era pasar todo esto, a la virtualidad, para nosotros, acuérdense, que el programa, inicialmente, estaba, planteado, para trabajar, en dos meses, mismo, tener, dos días, full time, es decir, en cerronas completas, sábado y domingo, y, y trabajar una unidad, así, en dos días, y luego, poder hacer, este trabajo, ya con, con los actores, casi, algunas, muchas de las actividades, planificadas, acá, eran para realizarse, también, casi todas, digamos, en la presencialidad, no, la modalidad, era esa, dos días, full time, sábado y domingo, y luego, teníamos 15 días, para poder, trabajar eso, y acompañar, yo personalmente, y la gente de, los técnicos de misión, digamos, poder trabajar, y, a, a, los promotores, en este trabajo, ¿no? ¿no? Claro, eh, nosotros estábamos, me acuerdo que tuvimos la última reunión, 18, 17, 16, 15, 14, 13, el viernes, 13, o jueves 12, no me acuerdo de marzo, nosotros tuvimos la reunión, con este comité que se constituyó, en el tema de selección, donde justo habíamos visto, varias de las carpetas de ustedes, su interés, etcétera, hicimos una primera preselección, y ese fin de semana, ustedes iban a ser convocadas, al, al taller de socialización, que le habíamos llamado, para el miércoles 18 de marzo, todo el día, en Quito, y a partir de eso, venía después, un proceso, a partir de eso, había una, otra preselección, quedaban algunos, y las entrevistas, y finalmente, iban a ser invitados, al, al, al proceso, cuando viene la, la cuarentena, bueno, todas las instituciones, se sentaron primero, a ver, qué pasa con esto, y, y cómo va a rearmar la cosa, entonces, si ustedes se fijan, quedó como descolgado, este proceso, creo que un par semanas, tal vez un poquito más, hasta que, digamos, misión vaya, como diciendo, sí, va, y, yo había planteado ya, el tema de la, de poder retomar, el tema de la, virtualidad, no, porque, creía que era importante, yo, yo he trabajado, yo, varios temas en la virtualidad, y, y, y podíamos desarrollarlo, entonces, lo trasladamos todo el programa, los contenidos, acá a la virtualidad, y claro, en el camino, y en estos procesos, uno, tiene que leer, cuando yo trabajo con Milton, por ejemplo, que, que, claro, la lógica de la virtualidad es, tienes todo, tienes que tener todo armado ahí, o sea, vos, entregas toda tu planificación, y, y, y ya, no, no haces más, y, y vas trabajando en la virtualidad, pero, claro, yo, ahí, hemos tenido como que mediar con, con Milton, para decir, ve, o sea, acá tenemos que ir flexibilizando, porque tenemos que ir monitoreando, cómo va la gente, etcétera, etcétera, entonces, si es que nosotros, digamos, las actividades, estuviéramos así, hiper ya estructuradas desde el inicio, no hubiera funcionado muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, al inicio, por ejemplo, ciertas herramientas, complican, el famoso Jambor, por ejemplo, que muchos de ustedes, les habrá gustado, y habrán inclusive trabajado, pero, pero claro, ya en el contexto, no funcionó eso, entonces, bueno, rápido, uno va trabajando con la gente, y dice, no, esto no va a funcionar, entonces, hagamos más sencillas las herramientas, y podemos trabajar, de modo más sencillo, y, y no nos pongamos exquisitos, digamos, con otras aplicaciones, entonces, concentrémonos en el Word, en el Excel, etcétera, entonces, hemos estado súper atentos, como a adaptar, a los ritmos, las, el tema de, de la apertura, a las, a las, a las, claro, porque entiendo, o sea, no sé, alguien dice, yo estoy complicado, tengo mi única herramienta, para toda la familia, no voy a poder hacer la actividad, obvio, no podemos ser, no se trata, la rigurosidad, acá, digamos, no, no habla de, no, 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 no tiene un tema de, de control académico, es porque, claro, necesitamos ir como cumpliendo unos, unos tiempos que nos permitan como, abarcar eso sí, todos los temas de estos dos meses, entonces, de algún modo, está estructurado, está pensado así, para ver, estas actividades, tenemos este tiempo, pero sin embargo, fíjese, en la reunión, en la tarea anterior, ok, estaba complicado, extendemos un tiempo, un día más la una, la otra un día más, y eso, nos retrasó, por ejemplo, esta última actividad, para poder ser, realizada estos días, entonces, entonces, claro, vamos también, flexibilizando un montón, y digo, no, no es que vamos flexibilizando, porque nosotros, somos la autoridad del programa, sino, digo, vamos flexibilizando, porque vamos, digamos, de algún modo, hemos diseñado el programa de formación, y entonces, ahí tenemos que, obviamente, acoplarnos a los ritmos, de las personas, sin duda alguna, esa es la característica, también, de la formación, virtual, y en realidad, de toda la educación, tiene que adaptarse a las metodologías, de los tiempos, a las personas, creo que, lo hemos hecho, digamos, al máximo posible, obviamente, no podemos quitar un tema, y decir, bueno, inclusive, en la actividad anterior, el tema 5, la actividad 5, me parece, lo retiramos, porque, bueno, eso dijimos, lo podemos trabajar luego, digamos, en esto del territorio, etcétera, y también lo retiramos, ¿no? Es decir, hay algunos márgenes que nos permiten, digamos, tener estas flexibilidades, sin perder los objetivos de aprendizaje, o sea, eso creo que es como fundamental acá, que todos estamos, de algún modo, montados en unos objetivos de aprendizaje, que se los presenta siempre en cada unidad, y en cada actividad, ¿no? O sea, hay unos objetivos, no es una arbitrariedad de quien nos pone, sino que creemos que pedagógicamente, esas actividades que se envían, pueden ayudar a trabajar eso, y ya, concretamente, lo que dice Mariel Sierra, sobre esta actividad, claro, es que, claro, en realidad, es como el paso a paso, justamente, por monitorear, que, si se ponen muchas cosas, a veces, ¿no es cierto? Sí, yo creo que podríamos poner, fíjate esto, en la presencialidad, si hacemos el diagnóstico, y elaborando unas primeras propuestas, podría creer bien en la presencialidad, pero, claro, consideramos que, al primero, ejercitémonos en esto del diagnóstico, ¿no es cierto? Porque el tema, en cambio, de ordenar la información, de volver, es otro trabajo súper importante, que tenemos que hacerlo, que es importante, adiestrarnos como promotores, o sea, eso es clave, ¿no? Generalmente, no ordenamos la información, no se lo devuelve, y además, con estos otros elementos, que hemos propuesto, en esta herramienta, ¿no? Esto de provocar, con algunas preguntas, de poner estas notitas, extras, que a veces, uno las tomó, y que la gente lo dijo, pero, pero si uno lo pone, y lo recoges, es mejor ordenado, este paso, digamos, de ordenamiento, ya no lo hubiéramos hecho, ahí mismo, digamos, no lo podríamos hacer, entonces, lo sacamos, para que sea un ejercicio, para ustedes, creo que todo es como, el tema, en general, de la concepción, de la educación, es que, mientras más practicamos, podemos tener, la experiencia, para poder comprender, eso que, conceptualmente, nos están diciendo, por eso, el ejercicio, de acercarnos, a ordenar la información, y devolver, entiendo también, lo otro, digamos, y ahí, lo vemos viendo, lo conversamos, si es que, porque, fíjate, de acá, en cambio, viene ya el tema, de, con estas propuestas, hacer el plan, entonces, ya, ya vamos a trabajar eso, o sea, estas propuestas globales, eh, eh, ya, ya, ya trabajaríamos el plan, y en realidad, es, fíjate, es, tener esta reunión, de, más, y tener, una más ya para el plan, que vamos a tener, más días, tres o cuatro días, para hacer, eso va a estar más, o sea, en realidad, aquí conmigo, trabajarían, en realidad, eh, me parece que, solo dos grandes actividades, tres, tres, tres actividades, que, en realidad, dos son con ustedes, que, la una es, que, luego entro, digamos, a la unidad tres, pero, me adelanto, es como, esta cosa de planificar, la agenda pedagógica, me parece, fundamental, que, tengo, ustedes, otra herramienta, de planificar un encuentro, porque, cuando uno planifica un encuentro, hay unos objetivos de aprendizaje, entonces, tienen que, a ver, hay una entrada, esto, porque, si no, a veces hacemos, si no planificamos pedagógicamente eso, digamos, el encuentro, el encuentro, es, una forma, de generar aprendizaje, acuerden, que la mediación pedagógica, es poner recursos, para generar aprendizajes, entonces, eso, nos parece clave, que en esta unidad, lo revisemos, aprendamos a hacer, o a fortalecer, seguro que muchos ya lo sabrán, a construir agendas pedagógicas, y también, a planificar un encuentro, cuando uno tiene un encuentro, claro, a veces, la víspera, dices, está más cierto, me olvidé este, del material, no preparé esto, no preparé este otro, mientras, el trabajo sea más planificado, no nos vamos a poner así, súper, planificadores, y no, pero mínimas cosas de planificación, creo que eso, es otra capacidad, es otra habilidad, para el promotor, entonces, lo que interesa, lo que interesa en este proyecto, es que acerquemos, herramientitas, que las vivencien ustedes, que las experimenten ustedes, para que luego, lo reacomoden, lo mejoren ustedes, lo perfeccionen, y decir, a ver, esto no me pareció, yo voy a incorporar esto, pero, la experiencia, en estos elementos pedagógicos, que queremos, entiendo que, claro, puede, lo otro que tú dices, yo comparto, o sea, claro, ya les invité, la semana pasada, y otra vez, y hay de todo, hay gente que se interesa, y otros, efectivamente, que, que están con tu postura, merecida, decir, ya, o sea, no, ya, no, ya, o sea, que, tengo tiempo, tengo una vida, como tú dices, seguro ahí, ahí vamos combinando, pero, yo quiero, como explicar el porqué, el sentido de esto, no, no es un poco como, como decir, Chuta, es de en vano, acá, fíjate, hicimos la lectura y la obra, es importante esto de ordenar, es fundamental, porque, porque es un proceso continuo, no es cierto, y si, y si esa información no está ordenada, no está como, de vuelta bien a los actores, porque la idea es que después, a ver, ¿de dónde salen las propuestas? Yo ponía un ejemplo en la matriz que seguro ustedes leyeron, y ponía como una, una, una reflexión, una nota extra, es un ejemplo, ¿no? pero una nota extra donde, donde, alguien plantea que, no, no lo recuerdo bien, pero, le invito como a reflexionar algo, porque a partir de esa reflexión que yo vi como promotor, porque estoy observando, a partir de eso, inclusive, puede salir una, una propuesta muy significativa, que quizá los actores no lo están viendo, entonces, el rol del promotor, en el ordenamiento de información, es como devolver para, para que los, los, los actores puedan tener más elementos, de, de, de poder diseñar sus propuestas, entonces, pero veámoslo, o sea, esta actividad está para el 28, y después discutámoslo, cuando yo comparte, digamos, el, el plan de esta unidad, que lo voy a compartir, digamos, para ver, dimensionar hasta, dónde se lo puede hacer esto, esto de, de, de devolución de la información. Eh, Marisa. Rodrigo, perdóname, pero, mi colocación ya no cabe aquí. Estaba atrás, entonces, no, ahora ya no cabe más, muchas gracias. Se quedó mucho atrás, gracias. Ah, ok, pero, ¿por qué? No, no entendí. No, es porque, la, mi colocación tenía que ver con, la cuestión de la migración, que ya ficou un poco atrás, entonces, ahora, fico, un poco fuera de contexto, en ese sentido. Ok, No, insistir mucho, o sea, insistir mucho, que no excluye, que haya especificidad, o sea, si el trabajo, y están ahí, más cercanos a, a la, a la, a los, contactos con migrantes, o sea, hay que darlo. Yo lo que digo, es que en algún momento, hay que hacer el, el link con el territorio, con el link, con el territorio, porque si no nos quedamos, es lo mismo, trabajan los otros grupos, los grupos GLBTI, por ejemplo, que yo he acompañado, varios procesos, si, chévere, han trabajado, un trabajo súper interesante, chévere, pero algún rato, con algunos colectivos, que trabajamos, dijeron, chuta, bonito, hemos conseguido algunas cosas, en la relación, con la institución pública, pero resulta, que en el contexto, no hemos trabajado, tenemos ese pendiente, nos toca, hacer un trabajo, para vincularnos, con el contexto, porque es en el contexto, donde está la discriminación, es en el contexto, donde está el trabajo, entonces, hay que ir combinando, yo creo que, no es, ninguna de las dos cosas, son complementarias, hay que ir, creo que atendiendo, a los ritmos de los territorios, a los ritmos de ustedes, los promotores, a sus vínculos, que tengan más cercano, pero ir pensando, además que, claro, el proceso, lo que quiero brindarles, es esto, algunas herramientas, que ustedes, las puedan experimentar, las pueden aplicar, porque en la aplicación, está el aprendizaje, y luego, digamos, de este proceso, continuemos con, profundizando, abordando, otros elementos, es decir, no se acaba acá, digamos, no es que aquí, el proceso va a salir, con los planes completos, digamos, pero el tema, del plan comunitario, siempre fue una herramienta, que se lo puso, permanentemente, en este proceso, me parece que Eli, necesita, hablar nuevamente, y si alguien más, también, sí, este, bueno, realmente, eso hasta se habló, pues, de que eso se iba a ampliar, a nacionales, etcétera, pero que, todo iba a estar, más relacionado, con esos aspectos, que el emigrante, no, no conoce, de acá, de, de las leyes ecuatorianas, de hecho, se comentó, que si una persona, un ejemplo, lo puso Rodrigo Fierro, que si una persona, era un emprendedor, y quería, montar algo, este, uno lo iba, realmente, a, a llevar, o relacionar, con todo este ámbito, de permisología, etcétera, etcétera, entonces, este, por eso era que, me motivó mucho, el promotor legal comunitario, pero ahora veo que es promotor comunitario, lejos de que todo tiene, por supuesto, su parte, este, legal, etcétera, etcétera, pero, por eso fue, yo me cuestioné, yo dije, bueno, pero, lo que estamos realizando, es totalmente comunitario, más estamos dejando al lado, o sea, un lado, la parte legal, entonces, por eso que, este, hice la pregunta inicialmente, y bueno, no sabía que te ibas a extender así tanto, ¿no? Pero eso era lo que quería decir. Sí, sí, correcto, correcto, lo que te digo, la cuarta unidad, trabajarán con Javier Centale, que es abogado, además, 100% abogado, y trabaja, es un especialista en el tema de migración, y trabaja todos estos temas legales, entonces, digo, no, no, no está excluido, lo único que hemos hecho, es trasladar esta unidad 3, esta unidad 4, que era con Javier, que tenía que trabajar desde ahora, digamos así, para dejarlo al final, y, digamos, lo explicado, por qué, digamos, porque era necesario hacerlo eso, porque si cortábamos, nos complicábamos más. No sé si hay alguna otra duda, inquietud, Reni, échale amigo, le escuchamos. Este, muchos saludos, muchos saludos a todos, este, bueno, este, no se te escucha, se me escucha, ahí, perfecto, ok, bueno, este, bueno, con referencia a lo que se está manifestando en contexto acerca de los, de los migrantes, de verdad que, por ejemplo, aquí en el territorio donde estoy, se, he dado unos ciertos seguimientos, a, a un, a una comunidad, pues muy importante de ellos, con los cuales siempre he tenido relaciones y de verdad que es preocupante, pues lo que se está viendo Rodrigo y compañeros, con lo que tiene que ver con los migrantes, ya que ahí se ha despertado una, una exclusión muy grande por parte, pues de las autoridades, por parte de, de los actores, pues que influyen aquí en la, en la, en la comunidad y en el territorio y que, estoy viendo como quien dice con gran preocupación, por ejemplo, hace poco, ayer una familia, eh, la persona, el padre y la madre estaban en una plaza, y, y estaban allí, y empezó la persona a llorar, sé que es algo como quien dice Rodrigo, eh, sentimental, y te mueve porque te, te identifica, no, y te hace sentir una pasión, pero yo más que todo, pues quiero en esta hora decir que, hay una gran vulnerabilidad de parte de los, de los migrantes, y que de verdad que creo sería bien bueno, de que se pueda, eh, también prestar una, una gran, una gran atención, pues a este foco, que es alarmante lo que se está, lo que se está viviendo, eh, con referencia a esto, y creo, de una manera u otra, como se habla de la relación, creo que sí es indispensable, pues la, la relación es tanto del migrante, con la comunidad, ¿por qué? Y tiene mucho que ver, porque, eh, es la forma de que se puede tratar de relacional, de relacional, eh, a estas personas, eh, con sus diferencias, de hecho, Rodrigo, por allí, estoy, estamos coordinando un, un encuentro, un juego, para cuando esto se termine, eh, con jóvenes, colombianos, jóvenes ecuatorianos, y jóvenes venezolanos, un encuentro deportivo, cuando ya empiece, a, a, a bajar, pues, esta situación, porque es como el anzuelo, ¿no? Un anzuelo que va a permitir, que se empiecen a crear lazos, desde lo poquito, pero se van a ir creando, y se van a romper, porque hay que buscar la manera, de romperlos, de cualquier forma, hay que buscar la manera, de romper esos obstáculos, así, compañero. Gracias, Reni, luego Bernalde, sí, eh, yo, me recuerdo, que en varios trabajos, de ustedes, de lecturas de realidad, varios, han trabajado temas, de, 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 que incluyen situaciones, de, de compañeras, compañeros migrantes, digamos, ¿no? Y otros propios, de los territorios, digamos, entonces, está combinado, seguir alentando, si es que, en estas lecturas, se encuentran, y, 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 y se pueden seguir alimentando, ya, con situaciones, más particulares, para que, a partir de eso, puedan generar, propuestas, sobre esas situaciones, o sea, está, siempre ha estado abierto, quiero decir, ¿no? y, y de eso se trata, un poco, lo que planteaba René, ¿no? Y a esa es una actividad, una propuesta, ¿no es cierto? Una propuesta que puede obedecer, justamente, a unos temas de exclusión, de discriminación, encuentros, interculturales, digamos, que potencien, el conocimiento al otro, porque, justamente, lo que planteaba René, es en el encuentro con el otro, que puedes mover la cabeza, digamos, si es que yo no estoy frente al otro, que lo discrimino, mi discriminación y mi prejuicio, es decir, mi jerarquización frente al otro, va, va, digamos, va a crecer, pero si yo, yo genero encuentro, esos encuentros van a ser súper potenciadores, ¿no? Bernalde. Bueno, muchas gracias por el, el momento, escuchando la expresión de, de las amigas, también los amigos, en relación con, con migrantes, en casa de mi grupo, o sea, donde el barrio, donde yo vivo, uno de mis actores, o sea, una pareja, migrante venezolano, y otros, o sea, otros actores son del barrio, ellos de verdad, mirando a esa pareja, migrante venezolano, muy, o sea, tienen una actitud muy, no sé cómo diría, abierta, podría decir, para entrar a la situación del barrio, junto con, con la gente de la comunidad local, o sea, del barrio en sí, o sea, la gente de aquí, y, yo creo que los temas que estoy, eso es mi experiencia, que estamos, abordando, tiene relación, tiene relación, tiene, para mí, tiene relación cercana, y en inseparable, ¿por qué digo esto? Porque los hermanos migrantes, yo también me considero, o sea, a pesar de que soy misionera, me considero también, inmigrante, ¿no? no soy de aquí, pero al vivir en el barrio, me siento parte, y eso es lo que he visto, y veo, y observo, y percibo, en esa pareja migrante, se sienten como la, o sea, están tratando de entrar, en el ambiente del barrio, se preocupan, por la necesidad del barrio, porque se incluyen, también ellos, y, y, en relación a eso, tal vez, nada que ver, con el curso, pero mi experiencia, de trabajar, con, con los migrantes, en el albergue, y las familias, que ya han salido, en otro barrio, un poco lejos, de donde yo vivo, quince o media hora, para llegar, yo he comunicado, con el presidente, cómo se vincularía, los hermanos migrantes, con la comunidad local, y se ha realizado, el año pasado, no me acuerdo, este año, en enero, se realizó, un encuentro, no sé, cómo podría decir, un encuentro, fraterno, en Casa Barrial, y los hermanos migrantes, se pidió, para preparar, un baile típico, de Venezuela, y Colombia, y de esta manera, se pensó, o sea, la, el servicio, de Jesuita, para que, el barrio, acepte, y vea, las capacidades, de los hermanos, migrantes, entonces, estoy, de acuerdo, con Rodrigo, de que, tampoco, no podemos, separar, en la comunidad local, y la, los hermanos, migrantes, la, la, la cosa, es que, unirlos, para que, así, vivan una, no digo, en armonía, claro, si llegaría, esa, esa armonía, excelente, pero, para que, eh, haiga, o tenga, esa aceptación, mutua, no solamente, de un lado, no, sino, de ambos lados, gracias, Rodrigo, eso es lo que, quería decir, gracias, Bernal, de, ok, eh, René dice, si van, a ver obstáculos, pero de eso se trata, hay que derribarlos, y los migrantes necesitan un apoyo muy grande, ok, sí, a ver, lo que dice Bernalde, eh, eso, corroborar, o sea, cuando se habla de lecturas, se habla de lecturas de la realidad, y se habla de lecturas, cuando uno dice de la realidad, que hay diversos actores, eso, lecturas de los propios migrantes, de los otros, para partir de ello, generar, o sea, cuando uno genera, imagínate que hay una lectura propia de exclusión de migrantes, y está participando, otro, que son locales, y a partir de ahí sale una propuesta de esa lectura, es interesantísimo, es de ahí donde, donde la gente va aprendiendo a, a reconocerle al otro, ¿no? no, o sea, no está excluido, compañeras, compañeros, no está excluida, el tema, no, no, no se ha planteado especificidad, más bien como ampliando, pero, digo, yo insisto mucho esto, si varios de sus lecturas, han planteado exclusivamente cosas de, de, de personas de situación de movilidad, entonces hay que trabajar desde ahí, si se incorporan otras cosas, está bien, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Si no, yo paso rapidito a la, a esta tercera unidad, ¿cómo lo trabajaríamos? Y bueno, ya me adelanté un poquito, pero, a ver, queda pendiente esta actividad que se lo ha puesto para el 28, vayan viendo ahí, si es que, un poco lo que ha planteado Omar Elcira, yo sigo insistiendo mucho que, que esto tiene la intención de, de, de que el, justamente el paso a paso, que a veces puede resultar complicado, pero nos permite experimentar, vayan viendo, si es que, algunos actores, creo que algunos ya realizaron, Bernal, me parece que ya realizó, creo que ya realizó inclusive esta actividad de los, los actores, y, y en algunos territorios va a haber receptividad, sin duda alguna, en otros va a estar más complejo, es decir, nada es lineal, nada es del mismo contexto, siempre va a variar, pero en ese sentido, diría yo, que si es que para las personas, algunas personas, se les va a complicar, o sea, están en la misma situación de María Elcira, y de pronto van a saturar a los actores, ¿no es cierto?, podría ser que, esta actividad, digamos, de, de ordenamiento y lectura, lo pueden hacer junto al plan, al plan de, a la elaboración del plan, y quienes dicen, no, yo, ya estoy encarretado con la cosa, tan motivada la gente, chévere, lo hacen esa lectura, y avanzamos luego al plan, y, la otra opción, es en el caso de, de Bernalde, digamos, que creo que, no sé, Bernalde, tú ya hiciste la actividad, me parece, me confirmas, Bernalde, ¿qué dice? ¿qué dice Rodrigo? No te escuché. Tú, tú ya hiciste la actividad, esta de, de devolución, y, y relevamiento de propuestas. Esta tarde, yo los cité para las tres. Ok, ok, ya, ok, para allá. Entonces, queda flexible, en todo caso, el, el tema de hacer, de hacer la propuesta, de ordenar la información previa, y luego devolverlo, hay que hacerlo ahora. Si es que eso se lo puede devolver, junto a la elaboración del plan, para hacer una sola, también queda abierto. digo, vaya viendo cada, cada uno, cómo está. O sea, si es que va, siente que va a forzar a los actores, y, y le va a complicar el proceso, y en vez, digamos, de consolidar, va a desintegrarlo, va a ir oliendo, digamos, en el proceso. Los otros que han convocado, y pueden avanzar, perfecto, de, de, no, digamos, separado, devolver, levantar propuestas, y luego trabajamos la lectura, el plan, digamos, ¿no? En todo caso, ¿cómo está estructurado esto? Cierro así como rápido, digamos, quiero compartirles pantalla, por favor, para, para ubicar, aunque ustedes ya tienen el plan, pero quiero compartirles, eh, miren lo que vamos a trabajar. son en realidad, con actores, lo que vamos a tener es más espacio entre nosotros, ¿no? Me dicen si se comparte ahí, ¿está compartido? Sí. Ok, ok, entonces, fíjese. Muy bien, gracias. Entonces, miren, hemos tenido esta que tenía la intención como de, 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 de recrear el proceso desarrollado, justamente, estaba pensado, y, y también abordar el encuadre, es decir, de esta unidad tres. Eh, el día de mañana, digamos, está pensado trabajar, esto de la agenda, metodología, la planificación de actores, y esto que yo les decía, es, súper importante, un promotor tiene que trabajar, eh, eh, eso, trabajar, primero, a ver, si uno va, dice, yo tengo, eh, el trabajo de, el, el taller para sacar, para trabajar justamente lectura de realidad, etcétera, etcétera. Eh, muchos de ustedes, ya lo manejarán esto, desde sus otras profesiones, etcétera, pero insistir, para el colectivo, y como parte de esa formación, la importancia de planificar esto, ¿no? O sea, de manera sencilla, a ver, va a compartirse un documento con ustedes, pero dice, a ver, si yo me voy, si yo digo, quiero mañana irme a una reunión, para presentar el proyecto de, de formación de promotores, ¿no es cierto? Entonces, claro, para llegar allá, yo tengo que hacer unas acciones previas, ¿no es cierto? A ver, entonces, no sé, pues, tengo que preparar el material, dejar listo, levantarme, desayunar, vaciarme, ver cómo me movilizo, y llegar a la reunión, es decir, hay un recorrido, ¿no es cierto? Y, y ya en el recorrido, digamos, es también ya en las, en el desglose mucho más minucioso, es importante poner qué tiempo va a ser esto, imagínense un tazer con actores, es como identificar el paso a paso y poner tiempo, responsables, recursos, esto nos ayuda a ordenarnos, ¿no es cierto? Para no, no, no generar improvisación en, en nuestro trabajo. Entonces, esto de la planificación es un, es un elemento clave, el otro, la agenda pedagógica, ¿no? A ver, algunos, algunas herramientas para que ustedes puedan fortalecer, para los que ya lo manejan, y incorporar nuevas cosas para los que no manejan mucho, esto de la herramienta metodológica, es decir, cómo se hace una agenda de trabajo, ya del taller como tal, ¿no es cierto? Debe haber una entrada, esto, por ejemplo, de preguntar siempre, de poner momentos en que hay que poner ideas fuerzas de uno, los cierres, esta cosa que es súper pedagógica, entonces, ahí vamos a hacer un trabajo, entonces, para este tema, digamos, está previsto, yo no quería agotar todo esto en una videoconferencia, porque eso a veces también se satura demasiado, entonces, justamente como ir pensando, entonces, está previsto para mañana esta videoconferencia, siempre queda grabada, las personas que tienen dificultades, no se lo graba enseguida, porque esto queda grabado, luego Milton entra, yo no grabo esto, Milton entra, y su, tiene que hacer el proceso de grabación, y subir a un formato, entonces, toma un tiempito, y después, generalmente las tardes, se sube, se sube eso, pero en todo caso, para los que puedan, esto, conversar, no va a durar mucho, 45 minutos, una hora, el día de mañana, para poder trabajar algunos elementos, algunos ejemplos, de este tema de la planificación, luego tienen ustedes una tarea personal sobre eso, es decir, van a disponer, de algunos ejemplos, un documento, con algunas luces, y van a tener algunos ejemplos, de herramientas, de agendas, para un poco decir, a ver, esta sí me parece coherente, pedagógicamente, porque, se les va a invitar a que ustedes hagan una, un diseño sencillito, de un evento, de una planificación, y también una agenda pedagógica, de una planificación, que les puede servir, para, para ir planificando, estos encuentros que ustedes van teniendo, entonces, este va a ser, fíjense, bueno, mañana, esto presencial, los que no puedan, lo revisan más tarde, luego van a tener, esta actividad, digamos, que es, suya, digamos, ¿no es cierto?, de, de, de trabajar una planificación, y una agenda pedagógica, luego nos vamos a volver, a ver una videoconferencia, para trabajar ya, el, 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 el plan comunitario, ¿no es cierto?, o sea, los contenidos, la estructura, el porqué un plan comunitario, todo este tema, ¿no es cierto?, y luego, ustedes harían otra actividad personal, que es, planificar eso, ¿no?, con base en los elementos de, de, de esta actividad de planificar, entonces, ideas que ustedes puedan planificar, ese encuentro comunitario, y también la agenda, metodológica, pedagógica de ese taller, cómo lo van a hacer, con, el momento uno, bienvenida, el momento dos, vamos a trabajar esto, el momento tres, esto, entonces, como, como algunas cosas importantes, digamos, para que ustedes puedan diseñar, ese encuentro, entonces, y luego, eh, planificado eso, la idea es que ustedes ya tengan el desarrollo, de este encuentro con los actores, como ven, o sea, en mi unidad, en rigor, en rigor, en rigor, tienen un encuentro con los actores, que es el, que es el del desarrollo comunitario, hay este otro previo, digamos, que estamos arrastrando, de la unidad anterior, que es esto de, de volver para las propuestas, yo insisto, entonces, ahí iremos conversando con cada uno, si es que, si es que logran hacer, o sea, igual tienen que hacer esa actividad, no lo hacen con los actores, pero, digamos, la actividad, dicho de otro modo, en números, la actividad, diez, de la unidad dos, la harían con esta actividad, seis, juntas, ¿no? eh, eh, de esta unidad, ¿no? para que ahí, entonces, puedan trabajar la devolución de la información, se levanten las propuestas, y con esas propuestas, entonces, se trabaja esta herramienta de plan, que la idea es que ustedes ya lo revisen, lo trabajen, y puedan trabajar con los actores de un solo, solo, solo evento, digamos, este, este, este plan, y, entonces, por eso digo, solo es esta actividad, en mi unidad es solo esta, esta, esta actividad con los actores, serían dos, porque se está arrastrando la anterior, ¿no? eh, la siete serían, los indicadores, y con eso terminamos otra videoconferencia, para este tema de los indicadores del plan, ¿no es cierto? con base en lo que ustedes recabaron, los indicadores salen de unos objetivos, entonces, hay que trabajar estos objetivos, y con eso cerramos, digamos, ¿no? y hay una evaluación final, nada más, entonces, el peso fuerte, el peso fuerte de esto está, en esto, entonces, en el plan de los distinto comunitario, entonces, la idea es que podamos trabajar en esta videoconferencia, anterior, bien, este plan, trabajar con, con base en una matriz, que ustedes van a trabajar previamente, entonces, vean, como se fijan ustedes, es, es cargadito, en el tema del, del encuentro con, para trabajar con actores del plan, ¿no? y, y los previos, es esto prepararnos, dice, trabajar bien una planificación, bien ese encuentro, con una agenda metodológica, que yo les pueda como retroalimentar, para que ustedes puedan afinar, y poder, y que puedan hacer ese trabajo, entonces, ahí, yo digo, vayamos monitoreándonos con todos, quien, quien haría como, como un solo encuentro, quien haría dos, y Bernalde ya lo hace ahora, chévere, lo hace ahora, y, con base en eso, ya tiene eso, y trabaja su otro encuentro, que está, que, que la idea es que, en fechas, eh, nosotros nos veríamos el, el 28, y, ustedes trabajarían, el, hasta el 30, la planificación, y de ahí tendrían, hasta el, me parece que era hasta el, 4, para que ustedes realicen ese encuentro, digamos, pero puede extenderse un poquito más, siempre vamos a ir ajustando, estas fechas, no, eh, con esto, digamos, la idea es que, una vez que se termine, esta, esta unidad, nosotros trabajamos, acá van, van a tener una tareita ustedes, pero no para presentarlo, la siguiente semana, sino, que lo vayan, que lo vayan pensando bien, para ir trabajando el tema de los, de, del, de una propuesta de monitoreo, de seguimiento, con base en los indicadores, pero eso, ya lo retomamos, ya en el seguimiento de los planes, es decir, porque acá cerramos, el, el 6, me parece, a ver, déjenme ver, el 7, el domingo 7, y de ahí entran con Javier Arcentales, eh, para poder trabajar, este tema, absolutamente jurídico, leyes, procedimientos, instituciones, qué hacer con ABC, etcétera, y luego, entonces, se cierra el proceso de información, y, y ya iremos comunicando, ya, eh, retomando los planes que han surgido acá, no es cierto que han surgido estos días, si es que hay que afinarlos, lo seguimos afinando, y, y la idea es, acompañamos a su implementación, ¿no? con base en estos indicadores, para hacer ese invierno. Eso sería en esta unidad, entonces, no hay, la carga es menor, es menor, es, de lecturas, inclusive menos, hay que hacer, solo este ejercicio de planificación, para retroalimentarnos, y el otro, eh, planificar el encuentro, realizar el encuentro, y, y en eso cerraríamos, digamos. Por ahí, volvimos, ahí volví, volví, sí, ya dejé de compartir. Sí, ya se ve la pantalla, es decir, ok, entonces, eso, eso, compañeras, compañeros, comentarios, algunos, de ahí hacemos un chiqui, si no hay comentarios, un chiqui, bloquecito de, de anuncios varios, que también me han pedido que, que pueda hacerlos, entonces, comento, dudas, inquietudes. ¿Cómo les, cómo les queda eso de, de empatar esta actividad nueve, o sea, diez, perdón, diez de esta unidad de, de ordenamiento, de evolución, y propuestas, con, el tema ya de, de, de empatar con, la reunión con los actores, para diseñar el, el plan comunitario. ¿Quiénes se encajarían en esa opción? ¿Quiénes, quiénes irían por, por separado? No sé, ¿cómo, cómo, cómo les llega eso? Para mí, me iría por separado, me, me viene bien, porque esta tarde, yo, trabajaría, o sea, presentándolos, y, para que, después de hacerles saber la lectura, y puedan hacer la, la propuestas, ¿no? Ok, ok, María Elcira, tú hablas, hazte la mano. Va a depender, yo también hice convocatoria, para el día de hoy, este, si yo tengo suficiente, cuórum hoy, trabajo, por separado, si veo que, se conecta muy poca gente, entonces, me iría por la segunda opción. Ok, ok, sin embargo, ahí la sugerencia, María Elcira, es que, que, que pudieras, digamos, hacer un chiqui, así como decir, vean, no hay quórum, suspendemos, sino como decir, un poquito, por aquí va la cosa, dejaron, un escenario así, de, 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 compartido esto, pero, es necesario que estén más, y así, así como para, enganchar, y que no tiene. La otra cosa es que, insistir mucho en esto que se ha insistido también, los, los, los actores que llegan son dinamizadores, entonces, que puedan abrir a otros, a otros migrantes también, a otros no migrantes, pero, que puedan ser, ¿no? También como abrir. ¿Quién más, el resto sobre esta, esta posibilidad? De ser diferenciado, o en uno solo. Bueno, ahí en todo caso, lo vamos conversando cada uno, yo disponible, por favor, ahora como vamos a estar cercano, tanto de, para el monitoreo de esta actividad, como, digamos, del programa, que es mi rol, como desde facilitas, facilitador de esta unidad, entonces, digamos, abierto, como los canales que hemos estado con las personas, vamos a usar también el tema de comentarios, yo, entro permanentemente al aula, entonces, usen por favor comentarios también, dudas, inquietudes, el comentario que estén ahí, que necesiten, y yo voy respondiendo, pero también, si alguien desea por día, mensajes también del aula virtual, mensajes directos a mí, también, digamos, ¿no? el tema de anuncios, digamos, de dudas, inquietudes, es para todos, entonces, todos pueden leer, pero si alguien quiere más particular, también, en mensajería, no hay ningún lío, y, vía WhatsApp, también, digamos, es como otro canal, ahí, para ir solventando dudas, inquietudes, eso, compañeras, compañeras, salí más que desee, cerrar, preguntar, ah, me olvidaba de algo, cierto, cierto, gran, me han pedido, que, la hermana, que, no sé, me dijeron, ¿cuándo puede ser? Yo les dije que, inicialmente les dije ahora, pero que, claro, dije, no, no vale para hacer este, este contexto, entonces, tengo que pasar el dato, para ver si mañana, en la videoconferencia, me han pedido, que, se puede hacer una reflexión, sobre, un video, relacionado a Scalabrini, al hermano Scalabrini, entonces, la hermana Leda, quiere, que es la, coordinadora, directora de Misiones Calibriana, Ecuador, poder, tener unos minutitos, con ustedes, de, de poder, dialogar, reflexionar, sobre, sobre, este video, es un video cortito, que dura, 13, 14 minutos, me parece que, sobre la misión, ahora de, de, Juan Bautista Scalabrini, entonces, yo, tengo que pasar, este dato a Rodrigo, para que, la hermana, Leda, pueda entrar, mañana, también, iniciaríamos con eso, un ratito, una, una reflexión, sobre esto, y luego, entraríamos a nuestro tema, entonces, yo, en anuncios, les voy a, ubicar el, el enlace, del, de este video, de YouTube, ya digo, es 14 minutos, para que lo vean, ya lo vean ahora, no, 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 no tengan que, que estar trabajando, cuando, para que mañana, recién lo veamos, sino, para que lo vean, hagan sus anotaciones, sus reflexiones, en fin, y, y, y el día de mañana, yo, digo, yo, más tarde, que tengo que hablar con Rodrigo del Fierro, le pasaría, el, el dato, de decir, mañana, para que la hermana, Leda, se punte a las 11, y pueda tener unos minutos, para reflexionar sobre esto, y ese era uno de los anuncios, el otro anuncio, ah, no, el otro anuncio, más bien, la otra duda, que también, eh, Elizabeth lo planteó, y también, algunas personas, sobre el tema de las notas, del, del módulo de derechos humanos, ¿se logró verlo ya? ¿o, o, o sigue la dificultad? En, en mi caso, sigue. A ver, mira, eh, voy a compartir la pantalla, para ver si es que, podemos, solventar esto un poquito, después de un ratito, Marielcira Reina, cuente, me diga, me diga, Marielcira Reina, en mi caso, por ejemplo, en derechos humanos, ya están las notas, las notas de cada actividad, pero no está como totalizado, me imagino que es una función, que hay que activar allí, en la tablita de sumar, para que, para que sume la totalización, de la nota, eso con respecto a derechos humanos, en el último, de promotor comunitario, me imagino que todavía está en proceso. Sí, sí, perfecto, está en proceso, sí, porque, bueno, está en proceso eso, obviamente, Pancho tiene que revisar algunas cosas, y, y, las últimas, porque están llegando últimas, y claro, algunas personas, por su propio ritmo, digamos, entre, combinando dos cosas, se han retrasado, entonces, se ha abierto un poquito, entonces, tienen que cerrar todas las notas, y ahí ya salen todas, ¿no? Pero, en todo caso, para las personas que de pronto, tienen alguna dificultad, estoy compartiendo ahí, ¿sí te ha compartido? Sí. Ok, entonces, por ejemplo, si es que yo voy a promotor comunitario, digamos, o derechos humanos, ¿no es cierto? Para las personas que tienen alguna dificultad, estoy acá en derechos humanos, y entre el aula están los temas, entonces, por favor, intenten, si es que persiste, por favor, escriben, entonces, dice acá, en la parte izquierda, dice calificaciones, entonces, hago clic, y obviamente acá, como yo tengo un rol, un rol de, de profesor no editor, me va a salir todas las notas, ¿no es cierto? Están acá todas las notas, de cada uno de los trabajos, ¿no es cierto? Entonces, a mí, pero, cuando ustedes hacen este procedimiento, les sale su, solo sus notas, entonces, inténtenlo, por favor, acá, en este menú, yo me refería a calificaciones, si, si, si persiste, por favor, mándenme una notita, para ver, enseguida yo, porque la parte técnica, yo no estoy a cargo, entonces, enseguida paso a, a Milton, y, y lo resuelve también, lo más rápido que podamos, entonces, es acá, a la menú izquierda, calificaciones, pero obviamente, escojan el curso, porque si ustedes se fijan, siempre, cuando van a mis cursos, ustedes tienen todos, los cursos, en los que han participado, ustedes deben tener, PLC coordinación, los derechos humanos, uso del aura virtual, el promotor mediador, y este que se abrió, es decir, igual que yo, tienen todos estos cursos, entonces, obviamente, escogen, porque, tienen que escoger para ver, si yo voy a plan de relacionamiento comunitario, y veo calificaciones, no va a haber nada, obviamente, no, pero por ejemplo, si voy al de, el aula virtual, ingreso allá, está acá el curso, tal cual, voy a calificaciones, y voy a encontrar, en mi caso, todas las calificaciones, de todos los compañeros, ah no, fíjense acá, fíjense, acá es algo curioso, acá yo, van a encontrar, aquí, así voy a encontrar mis calificaciones, ya voy a ver esto, de la totalización, que plantea, María Elcida, pero así van a encontrar, ¿por qué? porque yo participé, en este curso, yo no fui, yo fui participante, igual que ustedes, en este curso, porque me interesaba, como, trabajar algunos temas, entonces, aquí están, mis notas, la actividad tal, mis comentarios, está todo, digamos, acá, así van a encontrar ustedes, en el caso, del otro curso, por ejemplo, el promotor mediador, si es que yo pongo calificaciones, como yo no estoy como participante, sino como profesor editor, si yo, pongo, califica, a ver, mis cursos, el promotor, no es cierto, y voy a calificaciones, ahí, obviamente, no me sale la mía, porque yo no estoy participando, ahí se me sale por todo, por cada uno de ustedes, están ahí sus notas, entonces, entiendo que, si ustedes hacen esto, personalmente lo van a trabajar, avísenme, por favor, si aún con esta explicación, tienen alguna dificultad, para, enseguida solventar con, con, con Milton. Yo, Rodrigo, Reina, sí, te iba a dar la palabra, por favor, dale. Rodrigo, yo no he podido, este, evaluar a Anabel, porque no sé, dónde encuentro eso, tú me lo puedes mostrar, allí en pantalla. Sí, bien, a ver, tienen que evaluar a Anabel, y ya después, yo les aviso, para que evalúen a Pancho, de UNECH, entonces, ustedes vienen acá, voy a compartir la pantalla, igual, déjame verlo, entonces, están acá, no, a ver, se ve la pantalla, no, 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 no se ve, a ver, espérate un ratito, entonces, ustedes vienen acá, ahí sí, ¿no es cierto? No, no la veo yo. Tampoco. A ver, espérense, 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 espérense. déjenme encuadrar bien, que a veces esto se, no sé qué pasó, pero, no sé qué pasó, ustedes tienen que venir, compañeros, reina y compañeras, ustedes tienen que venir, déjame ver si intento otra vez, no sé qué pasó, pero no me deja compartirla, se quedó ahí, bueno, en todo caso, reina, ¿me escuchas? Sí, te estoy escuchando, dime. Ya, no sé qué pasó, pero en todo caso, cuando tú ya entras, entras a mis cursos, ¿no es cierto? Haces clic en mis cursos, y vas a escoger ahí, PLC, mis cursos y, coordinación, tú vas a tener un PLC coordinación, y ahí en PLC coordinación, ahí están las evaluaciones, de los facilitadores, aquí no lo ha hecho aún, todavía debe estar abierto, si no está, es importante esto, entonces van a trabajar, ahí está evaluación de unidad de estudio, evaluación de unidad de estudio, de la aula virtual, ya está, quienes no han evaluado, de pronto a Vero, pueden hacerlo, ahí está, la de derechos humanos, ya, es que, ya entonces, Bernal, tú la de, la de, la primera de, no participaste, entonces no, no te va a salir a ti esta. No, pero Anabel, Anabel, sí. Es así, sí, claro, porque tú eres participante de eso, entonces acá están las tres evaluaciones, mira, ahí dice, evaluación, evaluación de, de unidad de estudio por parte del facilitador, ah no, eso hace el facilitador, perdón, aquí dice, evaluación de la unidad de estudio, instrucción a la aula virtual, esa, aquí nos han hecho, del Converón, y ahí hay, dice, evaluación de la unidad de estudio de derechos humanos, hacen CLI, ahora no aparece todavía la de, la, la, la de, el promotor, se hará CLI, y yo les avisaré cuando ya esté habilitado, para que ustedes puedan evaluar a Francisco, pero es eso, vayan a mis cursos, PLC coordinación, ah, ya, yo voy a averiguar Bernalde, porque tú no debes tener PLC coordinación, entonces déjame averiguarte cómo, cómo lo hacemos, ya, ya, está bien, bueno, alguna otra duda, alguna otra inquietud, por favor, entonces, en anuncios, en anuncios, por favor, yo voy a, cierro esto, y pego el enlace de este video, de, eh, Juan Bautista Scalabrini, para que lo reflexionen, etcétera, etcétera, y ustedes puedan el día de mañana, tener algunas ideas, y tener un espacio corto, para trabajar con, con la hermana Leda, eso compañeras, compañeras, dudas, una preguntita, esto va a quedar grabado, cierto, sí, 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 y lo que yo decía, es esto, mira, el procedimiento es esto, esto, ahorita Milton, por ejemplo, él entra, automáticamente, activa el, el aula, y, pone grabación, está grabándose ahorita, técnicamente, eh, después tiene que, eh, digamos, procesarse, y, y, para un formato, y luego ya tener formato, y luego ya en la tarde sube, siempre en la tarde, yo estoy pendiente, ya, están subidas todas, todas las videogravas, videoconferencias, si ustedes se fijan, en toda la videoconferencia, donde dice, videoconferencia tal, etcétera, de la actividad tal, abajito está, grabación de la videoconferencia, entonces, en la tarde, por favor, lo, 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 lo mira, lo escuchan, y lo ven también, estamos, Ari, sí, chévere, ya, bueno, entonces, compañeras, compañeros, les mando un abrazo fuerte, muchísimas gracias, Rodrigo, y buenas tardes, buenas tardes, buen provecho, y nos vemos, buenas tardes, buenas tardes a todos, un abrazo, un abrazo, a todos, buenas tardes a todas, a todos, y les mando un abrazo fuerte, Gracias.